El problema con el tráiler de Packer Prueba ahora, Amé ¡Está funcionando mi nueva máquina de helados! ¡Ay, gracias, Bob! Ya quiero probar tu helado casero Creo que estará delicioso ¡Hola a todos! ¡Hola, Packer! ¡Hola, señor Sabatini! Y tú debes ser Paolo Así es, mi hermano Paolo vino a dirigir la nueva fuente de helados Y compré unas ricas piñas, cerezas y unas jugosas manzanas como me pediste Gracias, Paolo Paolo es famoso por hacer delicioso helado ¡Oh, Bob! ¡He oído mucho de ti! ¿Estás construyendo la nueva fuente de helados aquí? No, estamos construyéndola en Bahía Bobland Y mejor regreso a ayudar al equipo Puedo llevarte, Bob Es grandioso, Packer ¿Tienes tiempo? Bueno, entregar helado a la fuente es el único trabajo que me queda ¡Ay, ni siquiera hemos empezado a hacerlo aún! No te necesitaremos hasta esta tarde, Packer ¿No? Entonces está bien ¡Sube, Bob! Pero, Packer, ¿cómo vas a evitar que el helado se derrita en este remolque abierto? Usaré mi remolque refrigerador Eso lo mantendrá muy frío ¡Ah, sí! ¡Magnífico! ¡Has pensado en todo! Bueno, hago lo que puedo ¡Adiós! ¡Cárguenme y véanme partir! ¡Hola, Bob! Le muestro al equipo tus planos para la fuente de helados ¿Qué es eso en el techo? ¡Parece un cono de helado gigante! ¿Es de verdad, Bob? ¡No, Lofty! Chip Chipper, el leñador, está haciéndolo por mí de madera Y tenemos que ir por él Oigan, ¿por qué no voy por el enorme cono de helado ahora? ¿En serio? Enseguida voy ¡Cárguenme y véanme partir! Bien, equipo, pongámonos a trabajar en esta fuente de helados ¿Podemos hacerlo? ¡Sí, podemos! ¡Sí, eso creo! ¡Hola, Parker! Hola, Scrambler Hola, Dodger ¿Qué hacen? Jugamos así, gana líder ¡Es genial! ¡Sí, Scrambler es el líder y tengo que hacer todo lo que él hace! ¡Sí, como esto! ¿Quieres jugar? Bueno, me gustaría, pero tengo que pasar por algo para Bob ¡Ah, está bien! ¡Vamos, Dodger! ¡Aún es mi turno! Esperen un minuto Creo que tengo suficiente tiempo para jugar un juego ¡Sí! ¡Vamos, Parker! ¡Sigue la fila! Este es el mejor juego que jamás haya jugado ¿Tienes tiempo para otro más? Ah, sí, creo que sí ¿Puedo ser el líder, por favor? No, aún no Cada quien tiene su turno Y es mi turno ahora ¡Andando! ¡Ahora es tu turno de ser el líder, Packer! ¡Ay, es grandioso! ¡Packer el líder! ¡Aquí vamos! ¡Oba, Packer! ¡Cambio! Hola, Bob Solo quiero saber cuándo volverás con el cono de helado de madera ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Packer, no lo olvidaste, ¿o sí? ¡Ay, lo olvidé, Bob! Lo siento mucho, pero no te preocupes Iré por él ahora Muy bien, no tardes ¡Ay, tonto Packer! No puedo creer que olvidara el encargo de Bob ¡Cárguenme y veanme partir! ¡Cárguenme y veanme partir! ¡Mega Packer, cambio! Terminamos de hacer el helado ¿Puedes pasar por él? ¡Estoy en camino, Meg! ¡Ay, no! Ahora tengo dos trabajos ¿Cuál hago primero? ¡Ay, no! ¡Ya sé! Iré por el helado porque... Porque estoy más cerca de la lechería ¡Cárguenme y veanme partir! ¡Aquí estoy! ¡Hola, Packer! No puedo esperar para mostrarle a Meg y a Paolo el gran cono de helado ¡Ay, no, Bob! No he recogido eso aún Bueno, y dime, ¿qué tienes en tu remolque? El verdadero helado ¡Ay, no! ¡Mamma mía! ¡El helado está arruinado! Se supone que debías traer el helado en tu remolque refrigerador, ¿recuerdas? ¡Ay, no! ¡Oh, Packer! ¿Qué pasó? Pues, estaba jugando y creo que se me olvidó Y después ustedes llamaron al mismo tiempo Y creo que tuve una confusión con los helados Y ahora arruiné todo ¡Tonto, Packer! ¡No eres tonto, Packer! Tienes que recordar terminar tus trabajos antes de que empieces a jugar Así no tendrías poco tiempo para hacer tus trabajos ¿Cierto, equipo? ¡Cierto, Bob! Escuchen, aún tenemos tiempo ¿Meg, Paolo, pueden hacer más helado? ¿Podemos intentar? Grandioso, Packer, llévalos a la lechería Terminaremos aquí Creo que tendremos que olvidarnos del gran cono de helado por hoy Lo lamento mucho, Bob No te preocupes, vamos a trabajar Tenemos mucha leche, pero solo unas cuantas manzanas, piñas y cerezas Tengo una brillante idea Podemos mezclarlas todas juntas ¡Ay! ¡Hacer un tutti-frutti! ¡Ahí estás! ¡Guau, Packer! ¡Eres un líder asombroso! ¡Tú lo dijiste! ¿Quieres jugar otro juego? No, tengo que terminar mi trabajo primero Arruiné las cosas hoy ¡Ay, no! ¿Cómo? Olvidé pasar por el encargo de Bob con Chip el leñador Y arruiné todo el helado Lo siento mucho, Packer ¿Podemos ayudar? ¡Guau! Sí, si pueden ¿Saben dónde vive Chip, Chip? ¿Eh? ¡Sí! ¡Síganme! ¡Miu, miu! ¡Lo hicimos! ¡Hicimos un nuevo lote de helado! Y Dodger trajo tu cono de helado de madera Nos sentimos muy mal por Packer Fue nuestra culpa por no dejarlo que hiciera su trabajo No, debí saberlo antes y ahora lo sé Bien hecho, Packer Pongamos el cono de helado en su lugar y veamos cómo se ve Es con gran placer y anticipación Que declaro esta fuente de helados abierta Para que todos disfruten los helados del Valle de los Girasoles ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Delicioso! ¡Qué sabroso helado! ¡Ay! ¡No puedo esperar! ¡Dame dos conos, Paolo! ¡Ay, no, Bob! ¡Todo el helado ya se terminó! ¡Oh, no! El helado estaba tan delicioso que todos quisieron más ¡Ay, sí! Estaba riquísimo Yo pedí cinco veces ¡Oh! He estado esperando mi helado durante todo el día Ven aquí, Bob Tú también, Wendy Tengo una sorpresa para ustedes dos ¿Son reales? Sí Y los mantuve congelados ¡Oh, qué rico! ¡Esto es delicioso! ¡Oh, wow! ¡Tutti Frutti! ¡Mi favorito! ¡Gracias, Paquer! No hay problema, Bob ¡Entregas de Paquer!